El director de la escuela primaria, Belisario Domínguez, J. Ramón Martínez, nos dio a conocer sobre las necesidades que se tienen en su escuela. Asimismo nos mencionó de la pasada reunión efectuada con el presidente municipal de Ciudad Fernández. Bueno, el día de ayer acudimos a Cabildo a una reunión con el presidente municipal donde se tocó el punto sobre las cuotas voluntarias de padres de familia. Se comprometió a asistir a las reuniones que las instituciones lo invitaran y en esta escuela que es la Belisario Domínguez es mañana viernes a las 6 y media de la tarde que va a estar aquí presente para darle información de forma directa a los padres de familia sobre este punto. Bueno, en esta institución año con año se va incrementando el alumnado a lo cual solicitamos aulas que son las indispensables para el estudio de los niños y hay otras aulas que están en pésimas condiciones y cada una de ellas son valoradas y la presidencia tomará el punto importante si son para reparar o se construyen aulas nuevas. Los gastos corrientes consisten en lo que es papelería, hojas de máquina, tinta, tóner que se realizan los gastos cada bimestre y en el término del ciclo escolar se engloban y son los, el total de gasto corriente del ciclo escolar. Ok, sobre el calendario del ciclo escolar 2013-2014 vienen algunos ajustes empezando con una reunión de cinco días con supervisores donde van a asesorar a directores para impartir a los maestros de cada centro de trabajo en qué consiste ese proyecto y también se nos informó que cada último viernes de cada mes se va a tener una reunión de consejo técnico donde van a trabajar o vamos a trabajar sobre un proyecto que se enfoque directamente a cada institución. Gracias por ver el video.